Sentada dentro de ti Entre noches y barabes Quisiera un beso sin pensar Nadie me tomé la mano caminar Diezocho de ese país Quisiera más, quisiera más, quisiera más Me daré este baño pa' ver Si el agüita tal vez Derrite los recuerdos de ayer Lloraré Y así camuflaré Que este llanto es por él Ya no sé qué hacer Limpia de mi mente Que un día le amé Ay, duchita Quitame esta pena Que me duele Me ahorca, me apieta Saca de mi memoria Su risa coqueta Arranca sus besos de mi piel Ahoga el dolor Ah, ah, ah Ahoga el dolor Ah, 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 ah Saca de mi memoria Sus falsas promesas Arranca su cuerpo de mi piel Ya lo ves Ya lo ves Te doy pena Lo sé Porque lloras también Yo quiero creer Que consuelas mi estupidez No encuentro la cura Para esta locura Parece tortura Pensarle otra vez Esa agüita tal vez Tú sepas qué hacer Limpia de mi mente Que un día le amé Ay, duchita Quítame esta pena Quítame esta pena Que me duele Me ahorca, me apieta Saca de mi memoria Su risa coqueta Arranca sus besos de mi piel Ay, duchita Quítame esta pena Que me duele Que me duele Me ahorca, me apieta Saca de mi memoria Su risa coqueta Arranca sus besos de mi piel Ay, duchita Quítame esta pena Que me duele Me ahorca, me apieta Saca de mi memoria Sus falsas promesas Arranca su cuerpo de mi piel Agua el dolor Agua el dolor Agua el dolor Me lloré Me lloré Este baño pa' ver Si el agüita Tal vez Derrite los recuerdos De ayer Que me duele Agua el dolor 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 Agua el dolor